Este taxista de Raleigh en Carolina del Norte tiene una gran paciencia. Mientras que muchos decoran sus casas para las vacaciones, él lo hace con su automóvil. Lleva haciéndolo desde hace tres años y pone nada menos que 11.000 bombillas, lo que no es tarea fácil. De hecho, dedica 40 horas de trabajo. El proyecto está evolucionando continuamente. Este año añadió luces en las ruedas. Todo el mundo se fija en su coche y a veces hasta la policía quiere tomarse una foto con él. Sin embargo, su decoración móvil de Navidad tiene un inconveniente. ¡Suscríbete al canal!